Como tal, la herencia tiene su propia importancia en las sociedades rurales porque básicamente permite dar sostenibilidad a la vida en el campo. A través de la transferencia de los derechos de propiedad a las nuevas generaciones, permitimos que las comunidades, las sociedades rurales se sostengan en el tiempo. Tratamos de dar énfasis a la herencia como un mecanismo viable para las mujeres rurales, pero el problema es que la herencia está atravesada por relaciones de género marcadas por el machismo. En este contexto, las mujeres rurales suelen recibir menos y peores tierras por parte de los papás. Entonces, nosotros quisimos entender cómo la herencia a través del proceso de saneamiento de tierras en Bolivia ha sufrido modificaciones, si bien positivas y negativas. Una valoración que hacemos es que con el proceso de saneamiento, la herencia de tierras en favor de las mujeres ha tenido un avance significativo. Sin embargo, constatamos que después de este proceso todavía se mantiene esta herencia patriarcal. Entonces, nosotros como una conclusión y en el marco de las recomendaciones es que actualmente la copropiedad de tierras tiene que estar acompañada por políticas específicas que permitan dar continuidad a una herencia en igualdad de oportunidades para todas las mujeres rurales. Gracias. Gracias.